Hola, ¿qué tal mis cracks? La selección mexicana vuelve a la Copa América este año, nada más y nada menos como cabeza de serie. Enfrentando a Jamaica, Venezuela y Ecuador, la prensa sudamericana como la es de Colombia habló sobre el tri y esto fue lo que dijo, escuchemos y comentamos. Yo creo que hay una selección en la que no le están poniendo tanto cuidado que me puede dar la sorpresa. ¡Ojito! Colombia viene bien, un 2023 sin perder, le remontamos a Brasil. Tenemos un grupo fácil relativamente, el difícil ahí es Brasil, Paraguay, suave. Y el otro que llega es de la CONCACAF, es de la CONCACAF, o sea que es suave. Lo único es que de pronto nos toca volvernos a enfrentar a Brasil en semis, pero ya le ganamos una vez y le podemos ganar. Le unimos con una racha buena. Y por otro lado yo creo que, digamos, México, se va a dar cuenta que no existe el tal gigante de la CONCACAF. México se va a dar cuenta que es jugar con selecciones de nivel, yo creo que ni pasa de grupos, porque Venezuela y Ecuador son más que México ahorita. Esperemos que los venezolanos no se pechen, jueguen como venían jugando, porque con el fútbol que estamos haciendo a Venezuela, a México le pasan por encima y Ecuador también. Además, si te digo, siendo pues un poquito, no sé si radical o qué, yo creo que a cuartos no pasan equipos de la CONCACAF. De pronto, de pronto por el grupo C, que están pues de la Comebol solamente Uruguay y Bolivia, contra Estados Unidos y Panamá. De pronto ahí se cuela Estados Unidos, por Bolivia, Uruguay y Estados Unidos de pronto. Pero el resto, nada que ver, no tienen posibilidad, mucho menos de ganarlo. Es que no pasan, no pasan. Y Estados Unidos pasa cuartos y en cuartos ya se va. México es la selección invitada mejor ubicada en el palmarés y en la tabla general de posiciones de la Copa América, ya que ha llegado dos veces a la final y ha obtenido el tercer lugar en tres oportunidades. Bueno amigos, díganme qué opinan sobre lo que dijo este periodista colombiano. Bueno cracks, hasta aquí el video. Gracias y hasta la próxima.